Estamos en vigilia y las ventas en los puestos de pescados y mariscos a unas horas de que inician los Días Santos han incrementado poco a poco. A pesar de los contagios de COVID-19 en el estado de Puebla y estar en semáforo amarillo, la calle 18 Poniente luce completamente abarrotada, ya que en este jueves, viernes, sábado y domingo son santos en la religión católica y se abstienen de comer carne la mayoría de las personas, por lo que todo tipo de pescados, camarones, jaibas y demás productos es lo que degustarán las familias poblanas. Las ventas estaban un poco bajas, hoy gracias a Dios empezaron a componer bastante. El día de hoy están bastante buenas, pero estaban bajas, apenas empezó a componerse esto. Está habiendo mucho filete de mero y turbina. A pesar de la economía que se vive en el país y en el estado, los precios siguen estando como el año pasado, año en que pisó tierras poblanas el COVID-19, por lo que si usted piensa hacer compras de pescados y mariscos en los próximos días, tenga en cuenta que la mojarra se encuentra en 78 pesos el kilo, el filete se tiene en 76 pesos, cabeza de robalo y huachinango 40 pesos así como el jurel, trucha 60 pesos y la mojarra en 44 pesos. Lo que más se está vendiendo ahorita es el pulpo, el filete de pescado, la mojarra, la sierra, la jaiba, jurel, trucha, todo en general, bendice a Dios, casi todo, todo bastante bien. La economía no es la mejor en esta época de pandemia, por lo que las amas de casa tienen que estirar a como dé lugar el dinero para poder comer los productos del mar en estos días santos. Yo digo que subió el precio, así que está difícil la situación, pero ni modo, no tenemos que aguantar con nuestros precios. Desde hace una semana que inició la venta, así como entre hoy y mañana, se espera que las ventas sigan siendo buenas, ya que tan solo en un día las ventas han subido hasta en un 70%. Pues espera que mañana y pasado sea algo similar al día de hoy, cerrar, pues cerrar con bastante buenas ventas. Se ve que esto está, está bastante jalándose, bastante, bastante bueno. Cabe señalar que la mayoría de las personas que acuden a la 18 Poniente a hacer sus compras van protegidas con el objetivo de evitar un contagio por COVID-19 ante la aglomeración de personas. Con imágenes de Edgar González a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.